Cuando niño, mis padres me hicieron creer que estar ligado o convivir directamente con las serpientes me representaría un peligro. Como a mí y a muchos, esta idea la hemos heredado por siglos. La verdadera razón de su existencia es cumplir o ser parte del equilibrio biológico de un ecosistema. Nos adentraremos en un espectacular sitio que aún permanece conservado. En bosques y ríos, tras la búsqueda de una de las serpientes quizás muy temida para muchos, pero muy importante para los ecosistemas de Chukuri. En este episodio veremos En busca de la serpiente. Verrugosa, la quesis acrochorda. Muy cerca de este paisaje se encuentra el área protegida Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes. Involucra ecosistemas andinos, altoandinos y páramos, aunque también existen lugares secos que están inmersos allí. Igual, aquí en su zona de amortiguación, donde finqueros mantienen aún relictos de bosques conservados, ayudan a salvaguardar muchas de las especies de fauna que aún quedan. Por ejemplo, observamos las huellas de un mamífero, que pueden ser de guache o de un posible primate. El Baquiano, quien realiza el acompañamiento de forma voluntaria, no muestra señales de encontrarla tan fácil. Hemos recorrido por horas y al parecer, éstas se refugian muy bien para no ser atacadas por otro depredador, si es que existe. La vegetación es abundante y muy rica, desde las melastomatáceas, arasáceas y muchas plantas más, muestran su enorme riqueza ecológica. Este tipo de bosque es perfecto para la serpiente verrugosa, ya que allí encontramos rocas o cuevas donde ella puede descansar. A ella no le importa nuestro tiempo, pero de lo que sí estoy seguro, es que vamos a encontrarla. En general, se esconden durante el día debajo de los árboles caídos y sus presas consisten principalmente en pequeños mamíferos y, a veces, aves. Todo empieza a desesperar. Estoy seguro que la vamos a encontrar, porque estamos en un bosque donde abundan, sabemos que en cualquier momento la vamos a encontrar y la vamos a disfrutar, porque lo que se trata es de verla, de tomarle fotos y apreciarla. Amigos, quiero contarles que me siento muy orgulloso y muy feliz de poder encontrar esta especie tan importante. Quiero contarles un poco más a fondo de qué se trata esta serpiente. Los adultos de la verrugosa suelen crecer hasta 2 metros de largo y pueden alcanzar tamaños superiores a 3.3 metros, aunque algunos autores han registrado especímenes en Costa Rica de casi 3 metros y medio. La especie tiene una cabeza redondeada, no muy ancha, y un hocico que no es elevado. Por lo general, tiene una cresta medio dorsal pronunciada que es especialmente distinta en la parte trasera del cuerpo. Tiene un color de fondo que puede variar de amarillo grisáceo, marrón claro amarillento o marrón claro rojizo. El vientre tiene un color blanco o crema con grupos irregulares de manchas oscuras en la parte trasera del cuerpo. Se le conoce comúnmente como verrugosa porque tiene 33 a 38 filas de escamas dorsales a medio cuerpo. Y esto da un aspecto de verrugas de sapos. En la serranía de los Yareguides, debido a que se conecta con el Valle del Magdalena, es muy probable que se encuentre en los municipios de San Vicente, El Carmen, Santa Elena de Lopón y Bajo Simacota, ya que estos poseen bosques muy húmedos premontanos. Un animalito más que debemos proteger, que pertenece al bosque y que día a día las han ido distinguiendo, pero nosotros tenemos que conservar las que quedan. Es necesario cuidarlas y conservarlas, eso sí, con todas las precauciones debidas del caso, teniendo en cuenta que esta especie es muy venenosa. Bueno amigos, pues aquí termina una vez una travesía por el sector La Bodega. Esto es lo que yo quería, que ustedes vieran este especial que les presenta Nataleando con Armando. Con ustedes, Armando Santamaría, sigan naturaleando con Armando. Verrugosa, la quesis acrochorda. Armando Santamaría